CREATIVOS RADIO Ok, bueno pues el que sigue antes de que se enfríen, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Chávez y vamos a ver el tema, si no me cambiaron la plática, de inteligencia de negocios al alcance de todos. Yo oigo por parte de prácticamente dos empresas, una se llama Consultia, nos dedicamos a la consultoría y capacitación informática y la otra es CREATIVOS RADIO, radio por internet. En la radio les voy a hacer una propuesta al final del día para que den a conocer sus productos, servicios o sus ideas. Bien. Este... ¿Listo? ¿Listo? Ándale, bien. Bueno. Ok. Cambio de tema, sale. Adelante, adelante, atrás. Muy bien. Ok. Mandé dos pláticas para darse en esta conferencia opcionales. Me confirmaron una y me están poniendo la otra. Lo bueno es que no hay problema, vamos a darle. De hecho esto está más interesante. Este, de todas maneras después si alguien gusta hablar algo del concepto de inteligencia de negocios, aprovechar los datos de la empresa para tomar decisiones, estamos a la orden. Bueno, entonces el tema de esta conferencia es Escucha tu voz interior. Si ustedes son emprendedores o son empresarios o van empezando o ya tienen tiempo pero quieren crecer y quieren echarle todas las ganas, pues yo les invito a que lo sigan haciendo, lo sigan intentando, porque los que todavía no ponen su negocio van a escuchar cuando pregunten a sus amigos, a sus parientes, oye, ¿qué te parece sobre esta nueva idea? Y muchos les van a decir, no, no lo hagas, es peligroso, ¿a qué te arriesgas? ¿Sí? Vas a perder dinero. Y bueno, si uno le hiciera caso a todas las personas que dicen esto, pues no habría ningún negocio, ¿verdad? Entonces, sobre eso se trata esta plática. Escucha tu voz interior. Bien, como les comentaba, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen todos? ¿Sí? Por si no se alcanza a ver hasta allá, que por cierto, invitamos a los de atrás a que vengan si gusten, no mordemos, tampoco les vamos a cobrar de más. Entonces, les voy a leer lo que dicen las letras amarillas o naranjas, dice, cuando quieres emprender, no falta quien te diga, es muy riesgoso, es mucho dinero, es mucho tiempo, y qué tal si no funciona, ¿sí? Eso lo vas a escuchar a veces hasta de tu pareja, de tus papás, ¿sí? De tu amigo de toda la vida. Ok. Bien. ¿Qué pasa si haces caso? Si haces caso, lo vas a pensar más tiempo. Claro, hay que pensar todas las opciones que tenemos de negocio, pero si te lo piensas, y te lo piensas, y te lo piensas, nunca vas a hacer nada. Entonces, hay que dar un tiempo de, lo voy a pensar 15 días, un mes, dos meses, se me hace mucho para pensar si vas a hacer algo, ¿no? Y luego, pues, al ataque, ¿no? También puede que lo pospongas, ¿sí? ¿Qué tal si tienen razón los que dicen que no? Inviertes menos, a lo mejor tú ya tenías un guardadito de invertir 5, 10, 20 mil pesos en un negocio, y te dicen, no, empésalo con 2, con 4, con 5, ¿no? Puede ser un buen consejo si esos, si esa reducción de todas maneras te alcanza para producir algo vendible y publicidad, pero si recortaste tanto que no te va a alcanzar ni para darte a conocer, pues entonces tal vez no fue un buen consejo, ¿sí? Y otro, ah, lo hago en mi tiempo libre, ¿sí? Si lo hago en mi tiempo libre, nunca lo voy a hacer. Claro, cuando vas a empezar un negocio, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo trabajo en una empresa ahorita, de lunes a viernes, de 9 a 5, o peor, y entonces voy a tratar de arrancar un negocio en fines de semana, vendiendo algo los sábados, los domingos, ¿sí? O en las noches, o por internet, eso está muy bien, pero si lo dejas nada más en pedacitos de, hay lo que me sobre, ¿no? Le voy a dedicar una o dos horas por semana, ¿qué va a pasar? Le dedico poquito, entonces voy a construir poquito, y se está perdiendo el potencial. Hay que empezar algo pequeño, pero hay que dedicarle, ¿sí? Si no nos lanzamos en algún momento, no vamos a hacer las cosas. Muy bien. Ahora, tienes que fijarte bien en quién te está aconsejando, ¿sí? El que te aconseja es emprendedor, es empresario, ya lo ha intentado, es exitoso, ¿sí? Porque si me está aconsejando, a lo mejor hasta mi amigo de toda la vida, pero él nunca ha puesto un negocio, pues, ¿verdad? Si me lo aconseja alguien que puso un negocio y me dice, ah, Waz, mira, fíjate con esto, y esa persona tiene un negocio y es exitoso, ah, bueno, entonces a lo mejor sí vale la pena repensarlo, pedir ayuda, asesoría, perfecto, pero si me lo está recomendando alguien que nunca ha intentado nada, que no tiene un negocio, o que su negocio no es tan bueno, pues entonces sí lo cuestionaríamos, ¿no? Imagínense que ustedes quieren prepararse para, no sé, un maratón, ¿sí? ¿A quién le harías caso? ¿Al que tiene buena condición física y tiene a lo mejor hasta premios de maratón, ¿verdad? O el tío gordito que se la pasa sentado ahí jugando videojuegos, pues, obvio, ¿verdad? Por más que lo quieras, dices, pues este no ha corrido ni un kilómetro en ninguna competencia, ¿el otro? Sí, el otro ya lo logró, entonces, este, a veces dices, bueno, te quiero mucho, amigo, hermano, mamá, lo que sea, pero en esto no tienes experiencia, te escucho, pero no te hago caso, ¿sale? Y eso es difícil, ¿eh? Yo sé, se platica fácil, pero, este, pues, el lazo sentimental, el qué va a decir la gente, ¿sí? Acuérdense que todos los que emprenden son como de una, se va a escuchar raro, pero como de una raza diferente. Entonces, a lo mejor, ¿cómo los chihuahuaños van a entender al pastor alemán, no? Bien, les voy a platicar un caso real, para que no sea bla, 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 el caso es de Creativos Radio, ¿y qué es Creativos Radio? Bueno, si ustedes buscan ahorita o al rato, así como está Creativos Radio, todo pegado, punto xyz, que es un sitio web, ¿sí? Creativos Radio, punto xyz, es una estación de radio en internet, bien. Este, y, para, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se creó Creativos Radio? Bueno, hay un grupo, microgrupo empresarial, parte de Enlazadot, que se llama el Grupo Creativos, y en ese grupo nos reunimos cada mes, si les interesa, platicamos al rato, eh, instructores, consultores y proveedores de informática, ¿sí? Entonces, todos los que dan clases de lo que sea, consultoría de lo que sea, y que tienen soluciones informáticas, hardware, software, etcétera, como Rafael, que acaba de estar aquí. Entonces, este, nos juntamos para buscar oportunidades, tipo networking, conocernos, hacer un grupo, y a lo mejor yo tengo un prospecto de cliente para ti, y tú tienes uno para mí, etcétera. Bueno, cuando surgió este grupo, hace ya muchos, ya vamos a cumplir como un año, de repente dijimos, ¿qué hacemos para darnos a conocer? Y salieron ideas varias, entre esas, publicidad por internet, ¿sí? Bueno, y una opción fue, vámonos por la radio. Ahora, ¿por qué? Primero, ¿por qué hicimos este grupito? Yo, tal vez al igual que algunos de ustedes, y si no tomen nota, si no les ha pasado, les va a pasar, cuando se afilian a algunas cámaras empresariales, o van a algunos lugares de networking, o van a pedir ayuda en el gobierno, en algunos casos se encuentran lo que buscan, pero en otros no. Te afilias a una cámara, y resulta que si tú eres de muchos recursos, grande y poderoso, se te van a abrir las puertas, pero si eres pequeño, mediano, y te afiliaste para que te ayuden, luego resulta que te encuentras con muchas puertas cerradas, en lugar de abiertas, para que te ayuden a crecer o buscar oportunidades, ¿sí? Hay quien no te hace caso, quien nada más quiere cobrarte porque te afiles, y resulta que no te dieron nada, este, ¿quién quiere fusilarte la idea, etcétera? En el caso de las redes, algunas funcionan, otras no. La mayoría de las redes, pues te cobra una cuota, etcétera, ¿no? Y en el gobierno, bueno, tenemos varios apoyos, pero, si, tú tienes que poner, obviamente, de tu parte para que algo funcione. ¿Qué? Bien, cuando se propuso la idea de Creativos Radio al interior, éramos más o menos como unos cuarenta, cuarenta y tantos miembros, y entonces, ¿ustedes creen que yo llegué con la idea de, oigan, ¿qué creen? Vamos a publicitar por internet, ¿y por dónde? Por radio, ¿sí? Ok, yo llegaba con mi gran idea, ¿hubo apoyo? Este, no, en general no, muy poco, algunos, algo de entusiasmo después del segundo mes, ya que vieron que sí se hizo, y después aparecieron los colaboradores. Cuando llegas con una buena idea, una cosa es que muchos lo van a ver riesgoso, y la mayoría, no, yo me espero, y si le funciona, entonces me arrimo, ¿no? Esto lo pueden hacer extensivo a los socios. Si ustedes se van a asociar con alguien para formar una empresa, imagínate qué tipo de socio vas a tener si le dices, oye, mira, vamos poniendo mitad y mitad, o ochenta, veinte, etcétera, y déjame ver. Ah, bueno, el déjame ver es una manera muy bonita de decir, ¿no? Entonces tú lo haces, empiezas a vender, y cuando empiezas a vender, entonces sí viene. Oye, este, pues aquí estoy, siempre sí. Ah, caray, ¿no? Como decía una canción por ahí, ¿de dónde estabas en los malos tiempos? Entonces, bueno, con esta idea al principio no hubo mucho apoyo. Cuando vi que no hubo mucho apoyo, dije, me lanzo yo solo. Y en la siguiente reunión, al siguiente mes, les dije, ¿se acuerdan de la idea de radio en internet? Sí. Les dije, ya tiene una semana jalando, tenemos programación de música a las 24 horas, y ahora tenemos que armar el contenido, ¿sí? ¿Quién se suma? Otra vez, muy poquitos, menos del 10%, este, cooperaron, ¿no? Y esto va creciendo poco a poco, ¿sí? Y no te extrañe. Al principio nadie te apoya, y cuando las cosas empiezan a funcionar, entonces llega la gente, ¿no? Bueno, este es un, es una estadística. Allá a la izquierda, en la naranja, está la dirección de internet, creativosradio.xyz. Esto fue de hace como una semana, más o menos, y arriba, en los cuadritos amarillos de arriba, si se fijan bien, ahí, este, dice que es del primero de octubre al 29 de octubre. Entonces, en ese rango de tiempo, donde dice personas por país, dice de México, 798 personas, en esos 29 días, 52 personas de Estados Unidos nos escuchan, 22 de Alemania, ¿sí? 6 de España, etcétera, etcétera. En este otro cuadro, están las horas que escucha la gente, bueno, en ese periodo de tiempo que es casi un mes. En México, 451 horas escuchadas, en Alemania, 73 horas, Irlanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por consumieron 538 horas de audio, entre música y programas, y accesaron 1761 veces. Esto es, cuatro meses después de haber propuesto una idea a la cual prácticamente nadie creyó en ella. ¿Sí? Claro, no ha sido fácil. Les platico. Yo soy informático de carrera, pero una cosa es saber algo de tecnología, y otra cosa es aspectos de radio. ¿Cuánto me queda? ¿Ah, ya? ¿Tiempo? Bueno, vámonos a la que sigue. Entonces, hubo mucho que aprender, ¿sale? Y bueno, el consejo es, cree en ti antes que nadie más. Tú debes de ser tu fan y tu seguidor número uno, porque si no, las cosas no van a funcionar, ¿no? Muchas veces un pequeño fracaso te acerca más al éxito. Si no estás preparado para caer y levantarte, entonces mejor no emprendas, mejor hay que seguir buscando un trabajo por ahí, que se vale, ¿eh? No es malo. Y la gran aventura es el camino, no la meta. Todo lo que les va a ir pasando, la gente que va conociendo los pequeños logros y caídas, los van acercando más a su meta, o al rato resulta que tu meta era esta, y acabaste en esta otra. Pero no quiere decir que sea peor. A veces es mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, échenle ganas, que tengan buen día, y todos los que tengan un negocio y quieran ser entrevistados para que salgan en Creativo Radio, ahorita nos buscamos por ahí, y puede ser ahorita mismo o la siguiente semana. Gracias. Gracias.